¿Qué es lo que se llama? Las pericias de rigor en la vivienda, que hoy se continuaron en la mañana, e incluso sobre la víctima y sobre una persona de sexo femenino que es empleada policial que también estaba en la vivienda. El fiscal trabajó puntualmente en cada una de las diligencias que se llevaron a cabo y fue puesto todo a disposición del juez de turno que ha resuelto que la chica esta que también estaba involucrada, que es la empleada policial, no esté detenida y esté en su vivienda por ahora. ¿Murió luego o inmediatamente? No, él fue asistido por el nosocomio local, se llevaron a cabo las primeras tareas acá en el nosocomio, incluso se fue trasladado a la clínica central para realizarle una tomografía y cuando era trasladado a General Roca, en el trayecto entre Ingeniero Huergo y General Enrique Godoy, falleció. Gracias. 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 Gracias.